Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria prevista para hoy, día 6 de octubre. El primer punto del orden del día es una moción sobre estudio y toma en consideración de la recuperación del paisaje cultural de Monteaudo, en Cabezo de Torres, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para presentar la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Buenos días, señora presidenta, señorías. Las almunias eran propiedades rústicas de la histogacia andalusí, en las que se combinaba una parte de ocio y de relax junto con la explotación de sus huertos. Estaban normalmente situadas en la periferia de las ciudades, entre el casco y lo que era ya, pues, digamos que el campo. Y ha caracterizado, pues, el paisaje y el entorno de muchísimas de las ciudades que tienen un pasado musulmán, como son Córdoba, Sevilla, Toledo, Ceuta, Almería, etcétera, etcétera. Y, entre ellas, la ciudad de Murcia. Este tema de las almunias de Alándolus viene siendo objeto ya de un creciente interés por parte de la comunidad científica, como lo demuestran numerosas publicaciones, congresos, reuniones, así como proyectos de investigación que están en marcha. De hecho, en concreto, respecto a las almunias de Cabezo de Torres y Monteagudo, hay dos proyectos ahora mismo en marcha. Uno de ellos es el legado de Iben Mardanis, encabezado por la Universidad de Murcia y financiado por la Fundación Séneca. Y luego hay otro que lidera el Instituto de Estudios Árabes, que es una entidad que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración también con la Universidad de Granada y de Murcia, que se llama Almunias del Occidente Islámico, Arquitectura, Arqueología y Fuentes Documentales. Este se enmarca en el Programa Estatal de Fomento de las Investigaciones Científicas y Técnicas de Excelencia. Este proyecto, además, hoy se acaba el plazo, ha sido presentado al FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Esta es una fundación que se dedica a dar dinero para divulgar los trabajos de investigación que se están llevando a cabo. Este proyecto, como digo, ya está en marcha. Los investigadores están trabajando en la Almunia de Cabezo de Torres y Monteagudo. Y si consiguen ser seleccionados por el FECID, que tienen muchas posibilidades, porque es un proyecto de envergadura. Y, además, la institución que lleva a cabo, el CECIC y el Instituto de Estudios Árabes, pues tiene mucha categoría en este tema. Con lo cual, es muy probable que sea elegido. Y va a suponer que se haga una página web de la Almunia de Monteagudo, interactiva. Y, además, un documental, aparte de otra serie de actividades de divulgación en colegios, etcétera. Bueno, como comentaba, las Almunias eran fincas privadas situadas en la periferia de las ciudades, dedicadas a eso. Doble función. Una parte de solaz y otra de producción agraria, que normalmente solía ser bastante rica, porque estaban situadas en las mejores zonas y en las mejores tierras. Y este tipo de establecimiento, pues ya hunde sus raíces en lo que se conocía como Villae, que viene del mundo clásico. Y que se fue extendiendo, sobre todo, en el resto de Europa, a través de las Almunias que iban creando los príncipes musulmánes de Oriente. Sobre todo aquí en España, a partir del califato cordobés Omeya. Y esta influencia de este tipo de propiedades, pues se extiende de forma directa incluso hasta nuestros días. Ha dejado sus huellas en ejemplos como pueden ser los cármenes de Granada, tienen ahí, digamos, que es su origen, o incluso en las villas renacentistas italianas. Por tanto, esta recuperación de estos enclaves, pues supone una reflexión por parte de la ciudadanía y de la sociedad sobre nuestras raíces en algo tan importante como es la influencia de la civilización islámica. En lo que ha sido la conformación de la cultura europea, y más en concreto, pues en la conformación de la cultura de nuestro país, de España. Con el paso de los siglos, pues estas Almunias fueron cayendo en desuso y acabaron por desaparecer la mayoría. Se han conservado algunas, aquellas que pertenecían básicamente al patrimonio de los sultanes, de la aristocracia andalusí, que pasaron directamente a ser propiedad de los reyes cristianos y esas son las que, digamos, se han mantenido más intactas. El ejemplo más claro es el generalife de Granada, pero hay más. En algunos casos se ha conservado el edificio porque eran residencias de categoría, aunque la finca de alrededor, pues esa ha sufrido transformaciones o ha desaparecido prácticamente por completo. Sin embargo, algunos elementos de esas fincas sí que se han mantenido en el tiempo y han sido los elementos de captación de aguas, conducciones, canales, acoductos, etcétera, todo lo que era relacionado con el manejo del agua, se ha mantenido porque ha tenido una funcionalidad, se ha seguido usando. Estaban también hechos que se ha podido seguir usando en la Vuelta de Murcia, lo sabemos muy bien, y eso las ha mantenido en el tiempo. Estamos, por lo tanto, ante un paisaje cultural muy degradado por el paso del tiempo y que sigue en proceso de degradación básicamente por abandono y por falta de tomar medidas. Además, es un tema candente. En Murcia es un debate que lleva años en determinados colectivos, culturales, sociales, en los medios de comunicación, en los propios partidos políticos. Y yo destacaría que, básicamente, la polémica o la complejidad del tema se basa en tres aspectos fundamentales. Uno es la trascendencia del conjunto histórico y su importancia, como es el Castillo de Monteagudo, que está en un promontorio dominando toda la huerta y tiene un salgado corazón coronándolo. Y a sus pies, pues, la ruina del Castillejo, que es el palacio del emir Ibn Mardanis, el famoso rey lobo que en el siglo XII fundó el reino de Murcia. Debido a la importancia, a la singularidad de este complejo, pues, sigue recibiendo visitas, pero visitas privadas, organizadas por empresas privadas, etcétera, en un yacimiento que no está adecuado para la visita. Y que, incluso, en algunos aspectos puede ser peligroso, sobre todo en los alrededores del Castillo de Monteagudo, porque hay fosos. A esto se une, pues, una confluencia de intereses urbanísticos en el área afectada, que es una zona que sí que tiene cierto grado de protección, pero en la que, sin embargo, pues, debido a la pasividad de las Administraciones, pues, han proliferado muchas construcciones ilegales. Y luego está, pues, la pura inacción administrativa y el abandono de los monumentos y los yacimientos, que, si se han pasado por allí, pues, lo único que hay en algún caso es algún tipo de valla que está rota en algunas zonas, porque la gente, pues, para meterse dentro, pues, la tumba y se mete. Por lo tanto, nosotros consideramos que es necesario poner en valor estos yacimientos. Es una cuestión de interés social para nuestra región y, sobre todo, para nuestra ciudad, la ciudad de Murcia, la capital. Y para eso creemos que hay que hacer proyectos de envergadura, proyectos con rigor, proyectos científicos. Y para eso hay que empezar, lógicamente, pues, por conocer al fondo el conjunto de los bienes patrimoniales que lo componen y, sobre todo, hacer un proyecto interdisciplinar, es decir, un proyecto donde entran áreas como la arqueología, la historia, la arquitectura, la ingeniería, etnología, biología, ecología, paisajismo, en fin, todo lo que envuelve a lo que es realmente, a pesar de que está tan abandonado, uno de los mejores ejemplos de paisaje cultural medieval evolucionado. Este plan moderno también tiene que recoger, pues, los planes específicos diversos al ámbito que se aglutina el concepto actual de paisaje cultural, como son la arquitectura histórica, agricultura tradicional o hidrológica y, luego, acciones de educación, divulgación, ocio, turismo, etcétera, que iría todo englobado en ese concepto de paisaje cultural. Hay muchos ejemplos de cómo se ha hecho esto en otras partes, de cómo se ha buscado esa, digamos, buscar la excelencia en la recuperación de estos yacimientos. Y un ejemplo, por ejemplo, es la puesta en marcha de la rehabilitación de la Alcaza Real de Guadalajara, que lo está llevando también a cabo la Administración Pública. Este proyecto también lo lidera el Instituto de Estudios Árabes de Granada. Y, en definitiva, creemos que tiene un valor intrínseco y que, de forma urgente, pues, tenemos que poner en marcha estudios, intervenciones multidisciplinares, con el fin de frenar esa progresiva degradación y poner en valor este patrimonio cultural y ambiental del hinterland de la ciudad de Murcia. Para eso hay que poner en marcha un paquete significativo de tareas relacionadas con la restauración integral del paisaje, incluidos edificios erigidos, infraestructuras, así como paisaje, y un adecuado programa de información, divulgación, pedagogía, para mejorar drásticamente el conocimiento, valoración y protección por la sociedad de este paisaje cultural. Objetivos generales que serían de orden científico, patrimonial, material e inmaterial, medioambiental y social. En Murcia tenemos ya un ejemplo de una ciudad que va camino de ser monumental, que es Cartagena, que está sabiendo recuperar ese patrimonio de una manera eficaz y productiva y está creando riqueza alrededor de lo que es su pasado. Pero Murcia, por desgracia, no ha sabido proteger adecuadamente su patrimonio y está destruido, abandonado o, en algunos casos, por descubrir. Yo creo que la capital de la región se merece, una vez por todas, una solución seria y científica, rigurosa, que ponga en valor su patrimonio y que, de paso, pues cree riqueza alrededor de su pasado. La región ganaría muchos enteros con una Cartagena que ya es un referente en lo que es la cultura o, digamos, el legado cartaginés y romano. Y Murcia tenía que empezar a ser ya ese referente en lo que es el legado arqueológico musulmán, porque tenemos la historia, tenemos las huellas, pero, por desgracia, las tenemos olvidadas y maltratadas. Por eso, vemos muy necesario apoyar de forma inmediata la recuperación y puesta en valor del Complejo Cultural y Paisajístico de Monteagudo. Y nosotros lo que proponemos son unas medidas muy claras, muy sencillas, que es realizar las gestiones oportunas para disponer de un proyecto plurianual que implique dotación presupuestaria para el mismo, en los presupuestos generales de las próximas tres anualidades, en cantidad suficiente para la ejecución de un plan integral de investigación, recuperación, puesta en valor y dinamización del Complejo del Patrimonio Cultural de Monteagudo y de Cabezo de Torres. Es decir, que se ponga en marcha, que se busquen esas instituciones de prestigio, algunas de las cuales ya están trabajando en proyectos de investigación sobre la almunia de Monteagudo y de Cabezo de Torres, y que se elija ese proyecto y, lógicamente, la segunda parte es consignar ya en los presupuestos del año que viene una partida para que se ponga en marcha la primera fase de ese proyecto, que debe tener como mínimo una duración, pues, al menos de lo que queda de legislatura para que se acabe. Vamos a dejarnos ya de parches, de buenas intenciones, que al final lo que nos dejan es lo de siempre, un patrimonio olvidado, abandonado y desidia. Por lo tanto, queremos que estas dos medidas son importantes, son necesarias y esperamos tener el apoyo de los grupos de la Cámara para ponerlas en marcha. Muchas gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Turno para la presentación de la enmienda parcial 9087, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la enmienda tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos y a todas. Después de esta exposición didáctica del portavoz de Ciudadanos, el señor Molina, que agradecemos, pues, creemos que no hay ninguna justificación para no apoyar la moción. Y tenemos que recordar que fue hace escasamente un mes el propio pueblo de Monteagudo el que reclamó públicamente la sensibilidad de las Administraciones en la rehabilitación y conservación de un conjunto monumental que, si en algo creo que estaremos todos de acuerdo esta mañana, es en que es único. Y es que ya son demasiados años esperando una respuesta que no termina de llegar. Los vecinos y vecinas han estallado y han reclamado actuaciones urgentes ante la persistente desidia que durante décadas ha acompañado a ese patrimonio singular que les rodea. Hartos de ver cómo la degradación es cada vez más evidente y el deterioro, si no se ponen en marcha medidas con carácter inmediato, puede ser irreparable. Seguir haciendo caso omiso a la situación en la que se encuentra este reducto de la historia, con una antigüedad de más de 4.400 años, es negar a la ciudadanía sus señas de identidad, su historia y su cultura. Creemos que la Administración regional es la que tiene que liderar estas actuaciones, la que debe centrar sus esfuerzos en la recuperación de estos vestigios que se concentran en este reducto histórico, uno de los más importantes, ya que sabemos que Murcia fue una de las ciudades más importantes de la época. Y la comunidad autónoma debe hacerlo tanto a través de esfuerzos propios, ya que la Almunia del Arache de los siglos XII y XIII es de propiedad autonómica, así como exigiendo a la Administración estatal la recuperación del castillo de Monteagudo de su propiedad. Por tanto, son tres los niveles de actuación que creemos que se deberían abordar de manera urgente en cuanto a la recuperación del patrimonio, sin olvidar el resto de consideraciones contempladas en la moción y que nos parecen sumamente acertadas y que vendrían incluidas en ese plan de actuación integral que debe estar basado en una concepción global de la conservación de nuestro patrimonio con actuaciones, como se dice, a nivel biológico, ecológico, etnológico, educativo o divulgativo, entre otras. Esos tres niveles bien podrían ser tres fases planificadas a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, la restauración del castillo de Monteagudo, propiedad estatal. A medio plazo, la restauración de la Almunia del Arache, propiedad de la comunidad autónoma. Y a largo plazo, la adquisición del castillo de Monteagudo, huerto hondo y las diferentes albercas y cauces de riego de aquella época. Todo esto, como decíamos, a la vez de esas actuaciones desde otros ámbitos que no son meramente los de la recuperación patrimonial. No estamos en contra de que se acometan actuaciones de cualquier tipo, siempre que respeten la identidad y la esencia del conjunto. Pero, reconozcámoslo, podrán hacerse rutas turísticas de senderismo, colocarse paneles informativos, mantener el centro de visitantes para dar a conocer la historia del entorno, recuperar la calzada romana o la cabaña argárica. Pero no dejarán de ser meros parches, en tanto no se haga a través de esa visión global de la que hablamos, porque mientras quede tanto y tan urgente por hacer, el resto de esfuerzos serán en vano y la degradación persistente. Y solo estaremos mostrando y señalizando las tristes ruinas de algo que pudo haber sido. El abandono del entorno es evidente, como ya se ha dicho. Tenemos que recordar que se han anunciado año tras año inversiones necesarias que siguen sin aparecer. Ya hace varios meses, casi al principio del mandato del actual alcalde de Murcia, se prometió que se exigiría al Gobierno central que comprometiera el 1,5% cultural para este fin, y nada se sabe aún. Además, también se vendió una enmienda a los presupuestos generales del Estado de 800.000 euros para llevar a cabo en este ejercicio 2016 una rehabilitación parcial, dinero cuyo destino a estas alturas es una incógnita. 800.000 euros prometidos, que no se sabe dónde han acabado, para tapar, quizá, que el anuncio se produjo justo cuando se cumplían cuatro años del enésimo anuncio de la Consejería de Cultura, allá por el año 2011, de un plan para la recuperación del conjunto con funicular incluido un plan que, evidentemente, no se ha llegado a hacer. En cualquier caso, no fue acogido con demasiado entusiasmo, ya que, debido a los continuos incumplimientos, creemos que ha llegado el momento de actuar y que hay que actuar con celeridad y de manera planificada y presupuestada, como también se ha dicho. Estoy convencida de que esta moción se va a aprobar hoy de forma unánime por ese compromiso que requiere ir más allá. Requiere poner dinero encima de la mesa, para empezar por el principio, dotando económicamente la redacción del plan de actuación para que pueda ser desarrollado de manera inmediata y sumándonos también a la petición del Gobierno de la Nación de la concesión de ese 1,5% cultural. Y por eso hemos querido sumar esas sugerencias a esta moción que, por otro lado, vamos a apoyar sin fisuras. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Casalduero. Turno para la presentación de enmienda parcial 90-90, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. Gracias, señora presidenta, miembros de la mesa, señorías. Ya les adelanto que el Grupo Popular en la Asamblea va a apoyar esta moción del Grupo Ciudadanos, especialmente porque se lleva trabajando muchos años en el tema. Quizás la declaración de bien de interés cultural con categoría de sitio histórico ha sido uno de los expedientes más complejos y difíciles que se inicia en 1992 y que contó con mucho obstáculo en ese momento, ya que todavía había una falta de sensibilización ciudadana sobre el patrimonio. Tras un largo proceso, el 16 de abril de 2004, se declaró finalmente bien de interés cultural con categoría de sitio histórico al conjunto histórico y cultural de Monteagudo-Cabezo Torres por el Consejo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dicha declaración de sitio histórico conlleva la redacción de un plan especial de protección que es necesario y que permitirá ordenar todas las actividades y planes y planificación del conjunto. En esta línea de planeamiento está trabajando en la actualidad el Ayuntamiento de Murcia para la aprobación definitiva y necesaria del plan especial, que será una herramienta muy válida de gestión. La declaración de sitio histórico en 2004 llevó a Nesa una amplia zona de protección que englobaba el conjunto de castillos de Monteagudo, Larache y Castillejo, así como el Cabezo de Torres. Destaca, sin duda, como ha comentado el diputado del Grupo Ciudadanos, el señor Molina, el promontorio donde se elevó el castillo de Monteagudo, que se convierte en un punto importante de referencia visual dentro del paisaje y domina toda la vega circundante regada por el río Segura. La enorme fortificación de época islámica se convirtió también en el puntal defensivo del Reino Castellano de Murcia, donde se situó además la residencia Alfonso X el Sabio. Cerca de él se ubica Castillejo de Monteagudo, un palacio de recreo, como ha señalado, que posiblemente sea del emir Imbardanis, y dentro de una vasta almunia que comprendía terrenos de secano, áreas regadas mediante importantes estructuras hidráulicas. A unos 800 metros de Castillejo se encuentra el Castillo del Arache, también otro palacio fortificado de gran importancia, y el Cabezo, más allá del Cabezo, de Torres. Pero, además de estos valores patrimoniales, que no voy a incidir, porque así lo ha hecho también el diputado, el señor Molina, arqueológicos, históricos, también debemos añadir ese paisaje cultural que configura desde época medieval toda la red de regadíos, acequias y azarbes, y las numerosas construcciones vinculadas a la red hidráulicas, puentes, molinos, aceñas. Es por ello que fue un gran paso esa declaración de sitio histórico con un gran entorno que protegía, además, los terrenos circundantes, la visual, el conjunto ambiental. Tras su declaración se han dado algunos pasos. El Castillo del Arache fue adquirido por el CAR, aunque el poseedor no comunicó la venta, el Gobierno regional estuvo atento y pudo aplicar el derecho de retracto y hacerse con la propiedad. Una vez adquirido, se llevó a cabo el proyecto de restauración y preservación del Castillo del Arache en 2004, con otra fase del proyecto en 2007-2008, que supuso la consolidación de lienzos de la muralla, la excavación y estudio interior de la fortaleza. También en esas fechas arrancó el proyecto del Centro de Visitantes de Montagudo, junto a la ermita de San Cayetano, como una primera fase de un conjunto de intervenciones que facilitarían el acceso al Castillo de Montagudo. El Centro de Visitantes, pues hoy es una realidad, integran parte de toda la historia del conjunto, desde época argárica, la importancia que tuvo el lugar también en época ibérica, y, por supuesto, esta calzada romana que apareció en estos años de trabajo en el centro de interpretación. Hoy es una realidad, es una inversión que fue apoyada por la comunidad autónoma, por el ayuntamiento, en el marco del consorcio Cruce de Caminos, y en la que participó también la Junta Municipal para la adecuación de la esplanada, ubicada en la zona del Castillo, como mirador impresionante, con unas vistas sobre la Vega del Segura. A ello debemos añadir, ya lo ha citado también la señora Isabel Casadero, pues ese interés del Gobierno regional de instar al Ministerio de Hacienda, propietario del Castillo de Montagudo, a llevar a cabo todas las medidas de intervención. Es por ello que lo hemos incorporado en nuestra enmienda de adicción. Desde luego estamos de acuerdo en que será todo una buena noticia que se apruebe el proyecto del Consejo de Investigaciones Científicas, el proyecto del Instituto Andaluz para el paisaje cultural. Y simplemente quería rematar con el punto que hemos añadido al articulado de la enmienda, que la Asamblea Regional de Murcia inste al Consejo del Gobierno para que a su vez eleve al Gobierno de la Nación para que se realicen las gestiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto de protección y consolidación del Castillo de Montagudo, propiedad del Ministerio de Hacienda. Un conjunto monumental… Por favor, señora Ruiz Valdera, vaya terminando. Quería citar unos versos del poeta Calcartayaní, si me da tiempo. Lleva un minuto y pico más. Es breve. El poeta Calcartayaní dedicó estos versos, era cartagenero, y cuántos momentos de alegría tuvimos en Larache, el elevado, que alejaron mis tristezas en risueñas veladas, y cuántos placenteros paseos apartados del mundano vicio vivimos en Montagudo y en el Armajal, y cómo buena suerte hizo correr el tiempo para nosotros en el Palacio de Insá, entre regocijo y bienestar. Paseamos entre oreolas de lunas, cuya belleza fue perdonada por el paso del tiempo, y nuestros ojos contemplan el Palacio, donde el tiempo encerró un mensaje para los que quedaron después. Nosotros, como herederos, ¿verdad?, de todos estos que vinieron después, pues vamos a apoyar esta mujer. Señora Ruiz Valdera, déjelo con el poeta. Muchas gracias. Turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urralburu Arta. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Molina, le aseguro que hemos atendido con interés la propuesta de recuperación del paisaje cultural de Montagudo y Cabezo de Torres. Estamos con ustedes en que es uno de los entornos más destacados del territorio murciano, un lugar privilegiado por sus particularidades orográficas, que resultó estratégico en la implantación de las élitas analusíes también en el territorio de la región de Murcia, y que está conectado con el resto de almúnias del Mediterráneo, importantes almúnias que tenemos en el conjunto de la península ibérica. Compartimos, por tanto, su reconocimiento y su preocupación por la recuperación de este complejo cultural y paisajístico. Como señala su moción, es necesario realizar un catálogo de bienes patrimoniales, un proyecto que incluya ese estudio multidisciplinar que abarque desde la arqueología hasta la ecología, la arquitectura o el paisajismo y que nos permita comprender de qué estamos hablando para poder proceder de una manera más clara a evaluar las necesidades ante las que tenemos que implementar un plan de actuación multidisciplinar. Y probablemente hoy sea más necesario que nunca, porque el castillo lleva más de 30 años esperando actuaciones tras una secuencia de fracasos ocultados. Tras el último plan de restauración del castillo del pasado año 2011, que planteaba un máximo de cuatro años para rehabilitar la fortaleza e instalar un funicular hasta el Castillejo. Lástima para la actual consejera, que no está hoy aquí, que el anterior consejero le diera un plazo tan corto. Un plan que se ha convertido en otro más de los fantasmas del Gobierno del Partido Popular. Un fantasma que se nos aparece ahora de nuevo con la forma de las intenciones de actuar sobre un proyecto y de recuperar esa actuación del Gobierno de Mariano Rajoy del año 2016 con esa inversión de 800.000 euros que tampoco han llegado. Mentira tras mentira durante los últimos 30 años. Es curioso, señor Molina, que al margen de las dos investigaciones que usted ha planteado y ha puesto encima de la mesa, que son de dos entidades propiamente no gubernamentales, como es la Fundación Seneca o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sean los únicos que han hecho algo sobre el castillo prácticamente en 30 años. Le recomiendo el Grupo de Investigación Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, en el que se han recopilado todas las actuaciones no realizadas en el Castillo de Monteagudo. Desde el año 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 2014, 2015, las supuestas ayudas de fomento que incluso fueron desarrolladas por el propio Concejal de Turismo de Murcia, y el actual diputado en esta Asamblea, el señor Cascales, en el que solicitaron ese 1% famoso que no ha llegado a ningún lugar. Y ahora estamos aquí, en el proceso final, con el enésimo planteamiento de un plan que intenta recuperar ese plan, ese plan que en el año 2015 se quedó a medio camino, a medio gas. Se hizo la interpretación, el centro de interpretación, como siempre, cuando el Partido Popular se pone a ser constructivo en algo cultural, lo primero que hace es construir algo, primero construir algo y después vemos si hacemos algo con ese algo construido, y ahí nos hemos quedado con una inversión planteada de casi 10 millones de euros sin terminar de desarrollar. Esta actuación planteaba la colaboración de las tres Administraciones del Estado, la comunidad autónoma, el Ministerio y el Ayuntamiento, incluir también a entidades privadas. En cuanto se vio que no había dinero, las entidades privadas en este país tienen la virtualidad, como todos los fantasmas, de huir por la ventana. Pues algo así pasó también en esta ocasión. De todos aquellos planteamientos no sabemos absolutamente nada. Y, señor Molina, nosotros estamos encantados de su moción, nos encanta poder pensar que se puede hacer algún tipo de actuación, tanto en el entorno paisajístico como directamente en el castillo rocoso de Monteagudo y en el Castillejo, y lo vamos a apoyar. Apoyaremos también, si llegan al acuerdo las enmiendas del Partido Socialista y del Partido Popular. Pero no nos pida confiar, porque confiar no confiamos en absoluto ni en el Gobierno del señor Pedro Antonio Sánchez, ni en esta consejera de Cultura, ni realmente confiamos en el compromiso del Partido Popular con la cultura regional. Muchas gracias. Gracias, señor Urral Burú. Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bien, lo primero que quiero es agradecer a los grupos políticos el apoyo a la moción. En cuanto a la última intervención del señor Urral Burú, si no confía en ellos, confía en nosotros, que estaremos aquí para que esto se ponga en marcha. Bueno, en cuanto a las enmiendas, efectivamente creemos que las enmiendas que se han presentado enriquecen en cierta medida la moción. La primera enmienda del PSOE dice, dentro de nuestro párrafo, añade la palabra para la redacción y ejecución. Bien, nos parece que añadir redacción y ejecución nos parece adecuado. Y luego, al punto que quieren meter, realizar todas las acciones necesarias para que las actuaciones necesarias en el complejo de Montagudo, que hace Torres, puedan formar parte del 1,5% cultural del Gobierno de España. Bueno, si efectivamente hay un compromiso del Gobierno de España de crear un 1,5% que se implique y que ponga dinero, por supuesto. Ahora, que quede claro que ese 1,5% y esa implicación del Gobierno Nacional no puede, digamos, que apartar las obligaciones que tenemos aquí en el Gobierno de esta región con este tipo de actuaciones. Es decir, que nos ayuden de fuera, pero aquí hay que poner también el dinero y las acciones necesarias para que esto vaya para adelante. Y luego, hay otra enmienda del Partido Popular que, bien, creemos que si efectivamente, como usted dice, hay una parte, es Castillo de Montagudo, que pertenece a Hacienda, pues Hacienda tiene que implicarse, lógicamente, y en este proyecto que queremos hacer, digamos, con rigor científico y tal, ellos tienen que tomar parte y hacer la zona que a ellos les compete, en este caso, que sería el Castillo de Montagudo. Por lo tanto, las mociones, la moción se quedaría con este texto, que se añade eso y este punto, y luego al final se añadiría, pues, este último punto del Partido Popular. Bueno, ya para acabar, simplemente, lo he dicho antes, yo creo que Murcia es una región que tiene unas posibilidades tremendas como destino cultural y patrimonial. Tenemos ciudades como Calabaca, tenemos ciudades como Lorca, tenemos ciudades como Cartagena, tenemos ciudades como Murcia, que tiene que ponerse las pilas y recuperar ese patrimonio que tenemos maltratado y abandonado. Y nos convertiremos, seguro, en uno de los destinos turísticos, no solo porque tenemos unas playas y una gastronomía tremendas, sino que tenemos también un patrimonio y un pasado recuperado que merece la pena visitar y que nos va a hacer subir muchos puntos a nivel nacional e internacional y que da riqueza a través de una industria cultural, que es la forma en que se debe crear. Cultura y, al mismo tiempo, que da riqueza para la sociedad de nuestra región y de nuestro país. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Señor Molina. Perdón, señora presidenta. ¿Podría intervenir en virtud de la mención que ha hecho el señor Urralburo de mi etapa como concejal de turismo del Ayuntamiento de Murcia y las competencias que he desarrollado durante esos años en reluciones? Bueno, sí, bueno, el artículo 103.6. Me han nombrado... Es que no quiero que me aludas. Es que no quiero que me aludas. Señor Cascales, Sí, simplemente recordar que, efectivamente, del año 2004-2008 fui responsable de las competencias de turismo del Ayuntamiento de Murcia, que el tema de los castillos de Monteagudo era un tema que venía de muy atrás y que, indudablemente, todos teníamos claro que para el municipio de Murcia era uno de los principales activos turísticos de nuestro municipio. Que se ha dicho aquí, que es un tema que viene, por desgracia, de muy atrás. En su momento... Señor Cascales... No se abordó... No se abordó... Aclare la incorrección que haya podido... Treinta años de gobierno, catorce del PSOE, dieciséis del Partido Popular y donde... Señor Cascales, aclare la falsedad o incorrección atribuida al señor Urralburo. Nada más, gracias. Procede un turno de los distintos grupos para decir si aceptan o no la transacción. ¿Grupo parlamentario Podemos? Para decir si acepta la transacción. ¿Grupo parlamentario Podemos? Sí. ¿Grupo parlamentario Socialista? Sí, lo aceptamos. ¿Grupo parlamentario Popular? Sí, lo aceptamos. Bien, pues pasamos entonces a votar la moción. ¿Votos a favor? La moción queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto 2 del orden del día. Moción sobre...